¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué tipo de skin? Los que están como en 3D Si logran ver mi cabello como está en 3D Pues bueno, esta versión Bueno, también podéis hacer aquí un review Ya que el nuevo Blog Launcher Que es la versión 1.8.6 Es la que puede hacer que nosotros podamos ver este skin Así de esta forma, como pueden ver Tengo mi skin Lo que estoy haciendo ahorita de voltear a la cámara No es de Blog Launcher Que tengan claro Ese es un mod que puse Que se trata de mirar la cara Pero bueno, eso ya estaré después Pero bueno, ahorita lo que trata es para enseñarles Cómo poner este tipo de skins ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Ah! Me salgo de la cámara Y como puse el modo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡A ver! ¡Ya! ¡Aquí estoy! ¡Ok! ¡Ya estoy de regreso! Bueno, les voy a enseñar cómo hacer este tipo de skins Así con la máscara Como pueden notar, yo tengo una mascarita Y tengo el cabello así Bien... ¡Ah! Bien pro en 3D Pero bueno Les voy a enseñar A ver, déjenme acomodo aquí Ok Y les voy a enseñar cómo hacer ese tipo de skins Y cómo ponerlo Bueno, ponerlo es realmente muy sencillo Ya tengo un tutorial en el canal En el que explico cómo poner los skins En todo caso que no sepan cómo Nada más les voy a dar Como quien dice una idea de cómo es Pero ahorita lo que les voy a enseñar Es esta review De lo que trata este Block Launcher Y cómo hacer este tipo de skins Bueno Ustedes se van a ir a la llave que hay acá arriba En este caso yo no la veo Porque la he quitado Pero se van a ir a Opciones de Block Launcher Yo les voy a dejar este Block Launcher En la descripción del video El link de descarga La Pro La versión Pro Pero gratuita Para los que no lo pueden comprar Por X motivo Pero bueno Se van a ir a Block 4 Multiplayer Que es lo que está aquí Y allí suben su skin Si no saben cómo También tengo un tutorial El link estará en la descripción del video Se van abajito Abajito Y allí tengo varios videos Entre esos videos Está el tutorial Para cómo poner skins Ok El único pequeñísimo error Es de que cuando sales O abres algo así Te quita la capa Como pueden ver Ya no tengo capa Y lo que tienen que hacer Es reiniciar Block Launcher Pero bueno De eso no trata el tutorial de hoy Lo que trata Es de lo siguiente Y les voy a explicar De qué trata Lo que tienen que hacer primero Es ir a la Play Store O les dejaré el link De descarga Directo en la descripción Del video También de esta aplicación Que se llama Stink Talking for Minecraft Algo así Bueno Esta aplicación Va a servir Para hacer skins O comprar skins Tengan en cuenta Que estos skins Se pueden comprar Pero con coins Y estos coins Se consiguen Comprándolos Con dinero real Así que no les aconsejo Que los descarguen De aquí Porque les pueden costar Algo de dinero real Pero bueno Nada más Los pueden ver Y darse la idea De cómo pueden hacer Su skin O simplemente Descargan un skin Desde otra aplicación O desde Google Chrome Ponen skins Para Minecraft Y descargan El que más les guste Y en todo caso Que quieran hacer El suyo Como pueden ver Aquí yo tengo tres Los tres son creados Por mí Desde cero Y bueno ¿Cómo los creo O algo? O como edito Si ustedes descargaron Un skin Y lo quieren editar Simplemente van a ir A los tres puntos Que vemos acá arriba Y en la parte Perdón En la parte que dice Import from file Ahí es para Seleccionar el archivo Ustedes seleccionan El skin Y lo van a importar aquí Bueno No es lo que quiero Meterme mucho En esos detalles Pero bueno Así es como importa Un skin para editar Ahora Yo les voy a enseñar A crear las mascaritas En 3D Ya que hasta ahorita Blog Launcher Solo acepta las máscaras En 3D Pero en PC Hay más cosas en 3D Como zapatitos Y cosas varias De ese tipo Pero bueno Lo más importante es Van a ver esta interfaz De esta aplicación Y le van a dar click Aquí en donde dice más O donde hay un más Aquí a la derecha Por hasta acá Al lado de búsqueda Le van a dar en más Y les va a aparecer Un pedazo A ver Ahí está Ya le di click Ajá Esperamos a que cargue Esperamos a que cargue Dije Esperemos a que cargue Ahí está Y va a aparecer Un pedazo de carne humana O con forma de Stevie O algo por el estilo Pero bueno Ustedes les van a poner Esta pequeña base De cómo va a ser La creación De su skin Va a iniciar Desde cero Ahora Nosotros vamos a ver Todo lo que vemos aquí Todo lo que está aquí En esta parte Igual la publicidad Todo van a ver igual Y bueno Ustedes no sé Si logran ver Estos cuadritos Rectángulos O figuras geométricas Como le quieran decir Abajo a la derecha Que son estas Que estoy moviendo Estas son para Quitar o poner Alguna Y poder editar Con mayor facilidad Por ejemplo Si yo quiero editar La parte de ahí adentro Simplemente quito eso Y le dejo presionado Y ya puedo comenzar A No perdón No se puede editar De esa forma Bueno Es para observar Más o menos Como va El skin Y así no Pues la puedo poner Lo puedo ponerle aquí Como ven Lo hice invisible Así que tengan cuidado Cuando pinten Bueno ¿Cómo pintan? Pues simplemente Pasan su dedo Por encima Del skin Miren Yo puedo hacer esto En todo caso Que se les dificulte Hacer eso Pues Ustedes lo que tienen que hacer Es darle click A una parte del cuerpo Y ya está Simplemente Editan por partes Y no hay No hay mucha ciencia En esto Miren Pueden ver que aquí está Y creo que esta es la parte De atrás Si no estoy mal A ver La verdad es que no sé Que parte es Ah si esta es la parte De atrás Miren Si ustedes dan click En la flecha Que esta aquí a la izquierda Van a poder Agarrar una cara De los skins Que tengan En la parte De aquí Solo los de ustedes Nada más los que tengan aquí Van a ustedes a poder Editar partes del cuerpo Miren Por ejemplo Yo tengo seleccionada la cara Si yo me muevo al brazo Me va a dejar Escoger un brazo De los que yo ya tenga En mi inventario Por así decirlo Si yo escojo el cuerpo Me va a poder Escoger un cuerpo Miren Pueden ver que estoy Escogiendo un cuerpo Las piernas igual Y ya está No hay mucha ciencia En todo eso Yo puedo escoger Lo que quiera Y así sucesivamente Si es que tienen uno O si no iniciar desde cero Simplemente dándole click A la parte del cuerpo Que quieran editar Y ya está Aquí está la parte De enfrente La parte de atrás La parte del lado derecho La parte del lado derecho La parte del lado No, perdón Esta es la parte del lado izquierdo La parte del lado derecho Lo de abajo La manita Y lo de arriba La parte Miren La parte de arriba Lo de aquí arriba Miren Ven Eso que acabo de poner en gris Es eso Y bueno Así van a hacer su skin Pero lo más importante Ahorita Es como hacer una máscara Estas mascaritas Que se ponen encima De un skin Bueno Lo primero que tienen que hacer Es entender Esta aplicación Van a ver en la parte De acá arriba Unos cuadritos Unas letras Que dicen Bottom layer Y una cosa roja Si ustedes Presionan la roja La bolita roja Como con una cruz Se va a desenmarcar Ya no va a aparecer en rojo Y entonces Si ustedes quieren darle click A una parte de la cara O del cuerpo No van a poder abrirla Para eso sirve Esta cosa roja Miren Ahora si le doy click Y ahora si podré abrirla Para eso sirve esta roja Entonces tengan cuidado Con eso Porque cuando quieran pintar Pues se pueden pasar O algo así Así que tengan cuidado Y los colores Escogen en la parte De acá abajo Por ejemplo Yo escojo Uno de los que ya hay aquí Los que están por defecto Y yo puedo escogerlo aquí Puedo agregar más colores Si quiero Miren por ejemplo No se si noten Que cada vez que yo escojo Un color Se mueven Hacia el lado primero Donde está ahorita lo azul Allí va a haber Como una paleta De colores De colores Una forma Como de colores Le van a dar click Y van a Aquí perdón Y van a poder cambiar el color O agregar un nuevo color Por ejemplo Este rosa Nada más se van para atrás Y como pueden ver Ya me agregó Un nuevo color Que ahora va a ser el rosa Y se van a ir recorriendo Todos los colores Conforme yo vaya agregando Miren voy a agregar un amarillo Y van a notar Como se recorren los colores Ven Ahora está amarillo Rojo azul Y así sucesivamente Van a poder agregar colores Y ya ustedes van a poder Hacer los efectos Que quieran Y todo por el estilo Ahora la máscara Ahora sí Porque estoy llevándome Tiempo en esto Bueno Para eso es todo eso Que les estaba explicando Sobre esta cosita roja Otra cosa Son estos cuadritos Estos cuadritos Simplemente son para orientarse Para que llevan una cosa Un poco más Específica O sea para que sepan Cuantos cuadros Para que cuenten Y les queda un poco más derechito Y más parejo Su skin Ahora lo más importante De este tutorial Es lo del Bottom layer Lo presionamos ahora Y nos va a parecer Algo así Como esto Medio extraño ¿Qué significa esto? Esto significa Ahora Esta aplicación Tiene un pequeño bug ¿Por qué digo Que tiene un pequeño bug? Porque la máscara Solo se puede editar Desde aquí afuera Si no estoy mal Solo podemos editar La máscara Desde aquí afuera Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahora El 3D No se nota En esta aplicación Es lo único malo Pero bueno Eso es ya lo de menos Mientras hagan su skin Pues ya En Globulanches Se va a notar el 3D Pero ahora Una vez que esté seleccionada La máscara Por ejemplo Debe de estar así azul fuerte Así azul Para que puedan editar La máscara Miren Por ejemplo Voy a escoger el rojo Y voy a ponerle aquí Aquí Un ejemplo Esto Y esto como por acá Y voy a agregarle Esto por aquí Y Y ahora Si notaron que Que me salió un mensaje Esto es lo que pasa Cuando nos salimos De la máscara Miren Nos va a decir Que no podemos editar allí Miren Dice Esta parte Drawing Es bueno Esa parte que estás Como coloreando No se puede No es de la Segunda capa La second layer Y para eso Y para eso es esto Entonces Cada vez que ustedes Le den en bottom Les va a salir esto Y ahora Ustedes se van a dar cuenta Que cuál es su máscara Tengan cuidado con eso Porque se pueden pasar Y editar la cara Ahora Nosotros vamos a darnos cuenta Cuando le quitemos Y pongamos Nos vamos a ir dando cuenta Cuál es la máscara Ahora El 3D No lo van a notar Aquí en la aplicación Pero créanme Que en el Blow Launcher Si van a notar El 3D Y entonces Ustedes van a poder Ir agregando Lo que quieran Y así sucesivamente Ustedes van a agregar Su máscara Un ejemplo Van a poder agregar También cabello Como por aquí Ustedes Ya les voy a repetir No van a notar El 3D Pero yo así hice Mi mascarita En la parte de aquí Y ya está Así simplemente Le fui agregando El cabello El que tiene Como en 3D Se lo fui agregando Aquí así De esta forma Y ya está Así prácticamente Se hacen las máscaras Ustedes pueden agregarle Y yo que sé El cabello Como muchos lo tienen Aquí así O alguna mascarita O algún micrófono Que muchos se ponen Un micrófono En la parte de aquí Se ponen Algo como por aquí Y ya está Algo así Es como un micrófono Y cosas por el estilo Ahora también Lo pueden pasar Por acá afuera Pero sin soltarlo Sin darle click Deben editarlo Desde acá afuera Miren por ejemplo Yo lo pongo aquí Y ya está Esto si yo lo pongo En En Blow Launcher Todo se va a notar El 3D Y voy a hacer Una pequeña transición Yo creo Para mostrarles Cómo va a quedar Este skin en 3D Miren Ahora ya lo tengo yo así Ya que hayan hecho Su máscara Lo van a notar Cuál es la máscara Porque van a Presionarle aquí Y van a quitarle Y ponerle Lo que es parte De la máscara Ahora Ustedes ya que hayan Terminado de editar La máscara Pues van a poder Cambiar Acá a Top Layer Y ya aquí Ya tengan cuidado Porque ustedes van a Miren Yo puedo quitar la cara Pero la máscara sigue allí Entonces para yo Desactivar esa máscara Tengo que ir a Bottom Layer Y desactivar esto Y regresar aquí Y ya yo podré ver La cara completamente Ahora si Vamos a poder editar Con tranquilidad Y bueno Ya una vez que hayan Editado bien Su máscara Pues lo único Que tienen que hacer Es ir a la parte De acá abajo Hasta acá abajo Van a ver Una flecha Una flecha hacia atrás Esto es para regresar Los efectos Miren por ejemplo Voy a pintar Todo esto de blanco Ay estoy en la máscara Cierto perdón Miren voy a pintar Todo esto Ay otra vez Cierto Bottom Layer Aquí está Yo estoy aquí Ok Miren voy a editar Todo esto de blanco Y me equivoqué Entonces presiono La flecha de acá abajo Que es como hacia atrás Y va a regresar Todo La que está al lado De los colores Y al lado de una imagen Como impresora Entonces Esto va a retroceder A algún cuadrito Que se hayan pasado De más Por ejemplo Chin me pasé de allí Ok pues regreso No hay problema Eso es lo básico Ahora Vamos a encontrar La opción Que viene como un disque O un cuadrito Con franjitas negras Lo van a presionar Y les van a salir Estas opciones Dice Upload skin Esto es para subir Su skin Y que lo puedan comprar Cosa que no les recomiendo Porque no tiene sentido Porque te cobran dinero Aparte para subirlo Pero bueno Lo que a ustedes Le va a interesar Es lo que dice Save skin Le van a dar En save skin Van a escoger La ruta Donde lo quieren guardar En ejemplo Yo lo voy a guardar En Dolan En Minecraft Y confirmar Y se va a guardar Mi skin El nombre Va a ser skin 2015-02-18-16 Y todo eso va a venir Entonces Ya prácticamente Yo tengo Mi skin Hecho en 3D Ahora voy a Blog Launcher Y les voy a mostrar Como quedaría El skin En 3D Ok pues ya estamos Aquí en Blog Launcher Y como pueden ver Fíjense Como ha quedado Mi skin Bueno Esta es la máscara Que yo le acabo de hacer Ahorita Como se las acabo de enseñar Tengo la capa Porque así es Blog Launcher Y me la deja ya Porque pues prácticamente Pues la máscara ahí sigue Porque es mi cuenta De Sersplay Pero bueno Como pueden notar Se ve en 3D La mascarita Yo no la hice muy bien Nada más la hice Para explicarles Un poquito De que A ver Déjenme me acerco Un poco Déjenme me acerco Un poco Ok Para explicarles Más o menos De que iba Esta máscara Lo de hacer Es 15 en 3D Y miren Como pueden ver Se nota Se nota El 3D Ustedes ya lo pueden hacer A su gusto ¿Y dónde va esa máscara? Ok Ok Aquí estamos De regreso Y bueno Así es como se hacen Estas mascaritas De en 3D Y Espero que les haya gustado Este tutorial Cualquier duda Me la pueden dejar En los comentarios O contactarme Por Facebook Y yo les Trataré de ayudar Cualquier duda Que tengan Y alguno que otro problema Ya que no sé yo todo Pero bueno En algo puedo ayudarles Y si no Alguien más puede ayudarles Pero bueno Aún así Muchas gracias Por todo su apoyo Y espero que les haya gustado Este pequeño tutorial De cómo hacer mascaritas Estas en 3D Yo la hice toda fea Lo sé Lo sé Pero ustedes pueden darle Mejores detalles Mejores defectos Como el que les enseñé al principio De Cersplay Y bueno Y bueno Vamos a hacernos más Para acá Ok Y bueno Espero que les haya gustado Y ahora si Me paso a despedir Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Bye 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 Bye